Bienvenidos este será el primer video del año ahora falta poco para terminar con esta sección de los pesos pesados de la comunidad. Hoy hablaremos sobre OZ Gangsta que sería como la versión de Kuromorimine, y tendría como Vaifu a Erika Itsumi, un dato curioso es que al inicio solo debía espiar a OZ no pensé que se volvería mi ídolo tiempo después. Bueno OZ empezaría su camino con Girls un panzer creador los famosos Girls un panzer cracks, que por cierto por alguna razón ya no están en su canal, tal vez fueron eliminados como. Sucedió con mi video de Girls un panzer crack número 3. Bueno OZ encontraría una solución los video de Girls un panzer memes que como veo son todo un éxito. Bueno volviendo al tema OZ conocería a ST Gloriana y Pravda Gaming que harían varias partidas de War Thunder. Y él estaría en el medio de las discusiones que vendrían, luego conocería a Hatkosota y al estar con quienes tendría una cierta relación, y todo era felicidad hasta que empezaron las discusiones de ST Gloriana contra Pravda y luego OZ, donde este sería afectado varias veces, y sin tener conocimiento también tendría espías en su servidor aunque no sería necesario pues, donde estaban más enfocados era en Pravda Gaming, por lo cual OZ sería un objetivo secundario. Y con el tiempo la situación solo iba a empeorar pues las discusiones iban cada vez peor en el punto que OZ sería sacado del discord de ST Gloriana. Y esto tendría consecuencias que serían serias pues OZ haría una investigación donde descubriría cosas oscuras sobre ST Gloriana que tendría como resultado la creación de un video, este video. Que según se hasta tendría involucradas las autoridades de dichos países, aunque dudo que hagan algo al respecto, que luego tiempo después llegaría un segundo video y luego un tercero. Las relaciones de OZ y Pravda serían las mejores, mientras que con Hatkosota sería más como un buen fan, y hablando de ST Gloriana serían rivales hasta hoy en día. Bueno OZ sigue activo y subiendo excelente contenido, hasta lleva su almohada de Erika a sus combates de lucha. Bueno con esto terminamos este video.